Supongamos que deben haber presentado la información, el plan de trabajo sobre esa máquina y el plan de seguridad para ese trabajo que está haciendo. Están trabajando a unos cuantos metros de altura, no es un trabajo sencillo. Independientemente que estén trabajando con máquinas, están trabajando con máquinas en el exterior, es puesto a caída libre y bueno, eso en nuestra normativa lo que dice es que tienen que llenar una forma representante del Ministerio de Trabajo. Es cierto que una persona en ese perímetro donde estaba trabajando la máquina no podía estar circulando. Es indudablemente que también hubo una falla también ahí de controlar de que no circularan las personas. Está clarísimo que si hoy cuando hay un accidente fatal, grave, gravísimo, este sindicato junto con la fundación no se arrima a la familia del trabajador, de la trabajadora que tiene un accidente para ver cómo están las cosas, cómo sigue la situación de esa familia, está clarísimo que no se investiga nada. Entonces nosotros ahí, indudablemente que una familia cuando quiere investigar lo que pasó con su familiar, si no contrata a un abogado, lamentablemente, no progresa la investigación.